Tengo pila de ritmo en la que en sexto'y Me pelas y mierda' pa' eso no estoy Con lo que no pides yo se lo doy Que te quedaban de puto' un pussy boy Tengo pila' mudo en la que en sexto'y Me pelas y mierda' pa' eso no estoy Que lo que no pides yo se lo doy Que te quedaban de puto' un pussy boy Abrevita liaste's hablando de amor Tírame la buena' se da mala no' Te pones to' lo que llaman a los co' Si yo con esta bolsa' bajo el pañando Te gustan los co' los más que la de mi lo gato Yo no soy famoso, gozo de mi anonimato Tus panas entendidos pa' mi son unos toyacos Pienso esta jaraca y le digo que te lazo Es pichi, es el puto' que nos mato Dime que tú quieres que a la mima te lo saco Dime cuál tú quieres que a la mitad te lo saco Vamos a tomar corona y a comernos Tengo pila de simuleta' estoy Me pelas y mierda' pa' eso no estoy Con lo que no pides yo se lo doy Aquí te queda grande' puto' un pussy boy Tengo pila mudo en la casa estoy Me pelas y mierda' pa' eso no estoy Con lo que no pides yo se lo doy Aquí te queda grande' puto' un pussy boy Te da, te da la mitad te lo saco Gracias por ver el video.